El 29 de julio del 98, partido en el Monumental Barcelona, recibe nuevamente a los militares. Barcelona defendía en esta temporada el título de campeón del fútbol ecuatoriano. Luis Capurro, balón en profundidad. Este es el año en que Barcelona utilizó las camisas nuevamente en su uniforme, las camisas con botones. Entonces, salía la saga del nacional Juan Carlos Urbano, intenta dársela a su compañero y le sirve un banquete para que Nico Asensio de derecha marque el primer gol. Muy oportuna la acción de Nicolás Asensio para que comience a ganar. Barcelona aprovecha este lamentable error de Juan Carlos Urbano. 1-0 ganaba el equipo de Barcelona a los militares en casa. En este partido no hubo mucha asistencia de público. Estaba ganando Barcelona 1-0. Jorge Lazo Logroño. Queda el balón en el medio campo. Rápido contragolpe del equipo torero. Ahí la pelota queda afuera de las 18 yardas. Y capitaliza este gran jugador colombiano, Anthony, el titufo. Anthony, el tipa de Ávila. El técnico asistente era el actual técnico de Barcelona, Juan Manuel Job, a quien se lo conoce como el Chocho Job. Salía desde su portería el guardameta, no pudo hacer nada más. Y define con un suave toque Anthony de Ávila, el colombiano, para poner el marcador 2-0. Que sería el score definitivo en este partido jugado el 29 de julio de 1998. Este partido, Barcelona fue claramente dominador. Aquí nuevamente de Ávila por el sector derecho pone el centro. Le queda a Washington el Coco Aires. Y aquí sí, en una muy buena atajada se queda con el balón el guardaballas del Nacional. Ya en el segundo tiempo tuvo una más. Provincial salvada del golero. Y habría muchas oportunidades. Pepo Morales. Y es increíble aquí lo que se falla. De no creer. No se lo quiere imaginar el Pepo Morales. Y aquí la tuvo también el Nacional.